Y la verdad es que ha sido un rodaje, bueno, ha sido un viaje realmente, ha sido un viaje fantástico. Y creo que hemos hecho algo que va a tener al público sentado en la silla, totalmente viciado y totalmente concentrado en la película. Creo que es un producto de mucho nivel que va a tener a la gente, vamos, que va a impactar bastante. Le paso la palabra a José Coronado. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por manifestarnos este interés por la película Creemos en ella a muerte. Yo quiero dar las gracias a Oriol, el primero, a Rodar y Rodar, Antena 3, por haber confiado en mí para estar dentro de este proyecto maravilloso. Solo puedo decir, nos vais a preguntar mucho, ¿y cómo es tu personaje? No vamos a poder hablar de cómo son nuestros personajes porque ese es el secreto de la película. Yo creo que cuando una película es buena no hace falta hablar de ella, lo único, yo creo que a la vista está, la factura es impecable. Yo creo que las interpretaciones son para comérselos a todos, por lo menos yo a Hugo, que es con el que más he tenido. Ahora entiendo todos los griteríos que levanta porque es que el tío enamora de verdad, ¿no? Y nada, empezar a dar toques de atención de que hemos hecho un muy buen trabajo y yo simplemente apelo a los espectadores a que seamos un poco más franceses, más chauvinistas, que creamos más en nuestro cine. Que el cine español no es un género único, sino que hay muy diferentes géneros, que hacemos buenas, malas y regulares películas. Esta es una muy buena película de cine negro con una carga de ilusión de este pedazo de director que llevaba cinco años trabajando la película y que la película, como decía Hugo, va a sorprender. Es una película que desde que te sientas, desde el minuto uno te va a robar la atención tanto por la retina como por el oído y que vais a hacer un viaje de hora y media maravilloso con nosotros. Y que estoy seguro que va a hacer que el público español crea mucho más en nosotros. Así que si podéis empezar a hablar por ahí del cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, que el 28 de diciembre yo creo que vamos a salir ahí victoriosos todos. Era algo que llevaba adentro. Entonces, la razón, es un grandísimo actor y era el personaje. Entonces, nada, le llamamos, hizo una prueba, me enamoré de él y está haciendo la película. Fue mutuo. En el caso de Hugo, también creo que es bastante el personaje, pero sí que había una cosa que me apetecía hacer, que era coger un poco a Hugo Silva, lo que Hugo Silva puede significar de alguna manera, y cambiarle absolutamente el registro y el pelo. Y me apetecía mucho. Lo que pasa que sí que cuando veáis la peli entenderéis que es muy importante que este papel lo interprete Hugo Silva. En el caso de Belén, no tuve muchas dudas porque yo a Belén la conocía del rodaje de Los ojos de Julia y ya cuando estaba escribiendo el guión, yo ya solo veía a Belén. Luego, en el caso de Aura Garrido, era una actriz que me llamó muchísimo la atención y lo mismo, vino a hacer una prueba y tal como salió por la puerta, me abracé a la directora de casting y le dije, es ella. Y luego, yo insisto, me gusta mucho también hablar de Cristina Plazas, que también está en la peli y que también es una actriz a la que admiro muchísimo y que también fue mi primera opción, es un papel más pequeñito, pero me honra mucho que haya querido interpretarla. También yo os quiero decir una cosa, que estos caballeros que tenemos al lado, hicimos una prueba con ellos, se ofrecieron a hacerla, lo cual no es muy habitual en este país, para asegurarnos de que eran los personajes, la hicieron, se ofrecieron a hacerla, insisto que no es muy habitual aquí y aquí están. Y siendo el señor José Coronado, el señor Hugo Silva, hicieron una prueba con nosotros y nos convencieron totalmente de que eran los personajes para hacer la película. Eso lo digo a favor de ellos, porque no todo el mundo funciona así en su cabeza y sobre todo en este país, que ellos que han llegado a la cima, a un nivel muy alto en sus carreras, que se ofrezcan a probar o a demostrar que son capaces de hacer un personaje, yo chapo. Lo tenemos todo grabado, las pruebas que hicimos con ellos y nos quedamos absolutamente encantados. Luego hay un duelo interpretativo entre Hugo y José espectacular, espectacular, porque el peso de la película lo llevan ellos dos y es un duelo y un reto continuo en la película, es una obra maestra de actuación entre ellos dos. Y creo que han hecho un trabajo excepcional y hay un duelo increíble entre los dos personajes que tienen que estamos absolutamente entusiasmados.